Hola amigos, una vez más les doy la bienvenida a mi canal ECODACY y sobre todo a los nuevos suscriptores. Hoy les daré unos consejos de cómo dormir mejor. Vivimos en una época de mucho estrés, no dormimos suficiente y también es importante el sueño porque de esa manera nuestra mente también está más alerta. El no dormir bien también nos puede causar problemas de sobrepeso porque nuestro cuerpo nunca está reposado y por lo tanto tenemos ansiedad y nos da más hambre. Si aún no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita para recibir las notificaciones cuando suba vídeo Comparte el vídeo, por favor déjame tus comentarios, sígueme en las redes sociales y no te olvides de regalarme un like. El primer consejo que les puedo dar es que antes de ir a dormir eviten estar en los teléfonos, en las tabletas, ver televisión porque eso pues nos pone excitados, no nos concentramos en nosotros mismos sino que estamos pendientes de lo que leemos, de lo que vemos, así que es muy importante que antes de dormir nos relajemos, que hagamos algún ejercicio de relajación porque eso nos ayudará a conciliar mejor el sueño. Además de la relajación también podemos hacer un poco de meditación. Meditar es simplemente relajar nuestro cuerpo y dejar nuestra mente en blanco Una buena manera de meditar es concentrarnos en la respiración mientras aspiramos y expiramos eso ayudará a que nuestros pensamientos queden de un lado Cuando no dormimos en completa oscuridad o hay ruidos lo que sucede es que nuestro cerebro se mantiene alerta Aunque nos durmamos no logramos un sueño totalmente profundo porque, como digo, el cerebro se queda en alerta Entonces esa es la razón porque algunas veces nos despertamos fatigados pero hay soluciones para eso si vivimos en un lugar ruidoso o no se pueden cerrar bien las ventanas no se entra la luz de la lámpara de la calle y todo eso, pues ahora les voy a mostrar lo que pueden hacer Y ahora les muestro mi kit de supervivencia sobre todo cuando viajo porque yo no sé en qué lugar voy a dormir si voy a poder estar en completa oscuridad si van a haber ruidos o no así que yo uso tapones para los oídos y los hay de muchos estilos, variedades, colores como lo que ustedes quieran estos tapones los pueden conseguir por internet hay unos que son mejores que otros porque algunos retienen más el ruido que otros pero estos son los que yo uso y también tengo estos otros que son caros pero es una buena inversión que podemos hacer son los tapones de oídos a la medida estos los hacen como hacen una especie de molde de nuestro oído y esto lo hacen en lugares especializados para problemas de los oídos a veces en ópticas tienen este tipo de servicios o pueden buscar en internet el lugar donde viven para saber dónde los hacen si están interesados para mí es una de las mejores inversiones que podemos hacer porque eso nos ayuda a mantener nuestra salud bien y por lo tanto también cuando dormimos de manera profunda también nuestro sistema inmunológico está mejor nuestra mente se mantiene más alerta durante el día también podemos disminuir o evitar los problemas de depresión y muchas otras cosas a nivel neurológico porque el sueño es fundamental lo segundo que yo uso para evitar la claridad o que me moleste algún resplandor de las luces de la calle pues son estas máscaras para que no entre ningún foco de luz estas las pueden comprar por internet las pueden fabricar ustedes mismos y de esa manera pues con los tapones y la máscara verán que tendrá un sueño más reparador perdón pero de manera regular eso nos ayudará enormemente hay ejercicios de estiramiento y si quieren trabajar alguna parte específica del cuerpo bueno, el ejercicio que ustedes crean conveniente para su estado físico puede ser yoga, pilates, aeróbicos pero los ejercicios de movimiento como aeróbicos no son recomendables en la tarde-noche porque eso puede excitarnos más y eso va a quitar que podamos conciliar con el sueño así que sí, hacen los ejercicios por la tarde-noche pues hagan ejercicios tranquilos como yoga, pilates y otra clase de ejercicios que les puede venir muy bien para tener una noche reparadora también cuando nos acostamos a dormir poner audios de estos que tienen sonidos de agua bueno, yo creo que alcanzan a escuchar aquí el sonido del movimiento del agua eso también nos puede ayudar a conciliar el sueño o esa música muy tranquila, relajante sonido de pájaros o bueno, aquí mismo en YouTube pueden encontrar muchos vídeos que pueden ponerse sus cascos para dormir con ellos o simplemente dejarlos a un lado escuchando esos sonidos que también nos pueden relajar y ayudarnos a dormir mejor bueno, yo sé que muchas personas me han pedido audios de ASMR o audios de relajación y creo que dentro de poco voy a comenzar a subir porque yo sé que muchas personas dicen que mi voz es una voz muy relajante así que para ayudarles a dormir mejor se los prometo que pronto subiré esa clase de audios y si con estos consejos anteriores no logras conciliar el sueño te puedo recomendar algunos productos naturales pero no dejes de consultar a tu médico si tomas algunos medicamentos o tienes algún problema de salud la melatonina es la hormona que regula el sueño también podemos tomarla pero está contraindicada en ciertas enfermedades autoinmunes yo no tengo ninguna enfermedad pero a mí en lo personal no me sienta muy bien al día siguiente siento una sensación rara en la cabeza por ese motivo no la tomo también está el L-tristofano este aparentemente no tiene ninguna contraindicación este sí lo tomo y a mí sí me sienta muy bien me ayuda a conciliar el sueño en esos momentos cuando he estado muy estresada o por algún motivo no puedo dormir también se encuentran productos que combinan el tristofano con la melatonina esto puede ser una buena opción para algunas personas la planta por excelencia que nos ayudará a conciliar el sueño es la valeriana esta viene en diferentes presentaciones como son pastillas en concentrado de gotas y también la raíz de valeriana esta se toma como una infusión antes de dormir o también se puede tomar varias veces al día según la necesidad de cada persona si se está muy estresado esta se puede tomar por la mañana por la tarde y antes de dormir actualmente también encontramos una combinación de las tres cosas de las cuales les he hablado melatonina, tristofano y valeriana bueno espero que todos estos consejos les ayuden a dormir mucho mejor para estar más relajados para que su mente esté más alerta para su trabajo para estar con los niños bueno para todo el quehacer del día a día y si tienen alguna sugerencia o tienen algún otro consejo sobre cómo hacen para dormir mejor me lo pueden dejar en sus comentarios así que nos veremos en un próximo vídeo sean felices gracias